¡Toma esto! ¿Qué demonios está pasando? ¿Pero esto qué es? No entiendo nada. ¿Qué pasa? ¿Qué? Lo importante es disfrutar. ¡Fútbol! ¡Yuhuu! ¡Me está cimiento! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es todo esto? Mickey, también hay algunos que se han alegrado. ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete al partido continuado! No os preocupéis por la ropa, vayamos a lo que importa ¡Ya pensaremos en ello después! ¡Sí! ¡Aquí vamos a bajar! ¡Suscríbete! ¡Fútbol! ¡Fútbol! ¡Bien! ¿Esto es fútbol de verdad? ¡Me lo estoy pasando de maravilla! ¡Gol! 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 Uchida ¿Y el partido? El portero suplente Yamamoto ha empezado a jugar Oh, vaya Oye, todo esto ha sido... No, no importa Ha sido culpa mía por pensar que podía seguir defendiendo la portería con el hombro así Quería jugar pero hemos perdido en la primera ronda Puede que la lesión hubiera ido a peor si hubiera seguido jugando A lo mejor esto es una prueba que me hace pasar el dios del fútbol Puede que quiera decirme que si voy a jugar al fútbol lo haga después de que se cure la lesión Pero bueno, no es el final Por supuesto que no Además, después de esto te espera la Copa del Mundo Sí Final del partido El Instituto Nishikyo ha derrotado al equipo del Instituto Yume Naoka por cinco tantos a cero Hemos vuelto a la normal He vuelto a ser normal ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¡Os lo merecéis! Ha ganado el Instituto Nishikyo porque habéis jugado sucio ¿A qué te refieres con jugar sucio? ¿Eh? ¿De qué estaba hablando yo? Buen trabajo, ¿te ves? Sí ¿Por qué no nos dijiste nada de la lesión? Lo siento Si no hubieras estado, seguramente habría pasado lo que ha ocurrido hoy Pero si nos esforzamos y seguimos entrenando, jugaremos mejor Confía un poco más en nosotros ¡Eso, eso! ¡No te lo guardes todo! Muy bien, chicos Para confiar más en nosotros mismos, iremos corriendo hasta el Instituto ¡Eso! ¡Eh, espera! ¡No fuera! Uchira, ¿no te conviene hacer muchos esfuerzos? Algo tan leve no me afectará Todo solucionado Yo también voy a correr ¡Esperadme! Menos mal Seguro que Uchida y todos los demás pueden seguir jugando Ese era tu sueño, ¿no, Takahashi? Sí Gracias, muñequitas animadoras ¡Qué bien, My Melody! ¡Ay! ¡Ay! ¡Maldita My Melody! Tengo hambre Ahora no es momento ¡Me sacas de ti, tío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué rabia! ¡Me haces daño! De nuevo, My Melody He de hacer algo ¡Adiós! BAM De nuevo, My Melody ¡Adiós! ¡Eso! Dímido ¡Gracias!